Ya no falta nada para el estreno de la película de Jefferson Farfán. El siguiente paso para seguir desarrollando la carrera de Jefferson es que juegue en uno de los equipos más grandes del Perú, el Club Alianza Lima. Estuvimos en la conferencia de la película donde se hicieron presentes sus directores, productores y parte del elenco. Jefferson viene el 29, viene a acompañarnos para todo el evento, el avant premier que va a ser Alfomar Rojan. Jefferson, yo le he ido mostrando pedacitos a pedacitos, escenas por escenas, sin embargo no ha visto todo el completo. O sea, se ha visto casi todo, pero le falta ver ya sentado en su butaca toda la película completa de corrido. Su director Martín Casapía reveló que Melissa Kluge sí actuó como lo dijo hace un tiempo. Si yo hago una película o hago una serie y los muestro, así sea en ficción o con otros personajes, él me va a demandar. Claro, porque es una autorización. Este es el acuerdo que habíamos quedado, pedirnos una autorización si es que queríamos mencionar o hacer algo de publicidad con nuestros hijos. Que no hay ningún problema porque es parte de su vida. De hecho, nosotros al momento de iniciar el proceso de recopilación de información, Jefferson aprobaba cada cosa que nosotros hacíamos. Eso quiere decir que él aprobó el guión final. Y él sabía que salían los hijos, él sabía todo eso, pero eso estaba cubierto por los abogados nuestros y los de él. La carta notarial de hoy en diciembre, hace poco, hace poco, un poco diciéndonos que debíamos mostrarle la película para su aprobación. No me pone y no gana. Pero últimamente ha tenido actitudes un poco soberbias. ¿Realmente esto es lo que quieres? Estoy entrenando todo el día, estoy harto. Yo de verdad pensé que quería ser un jugador de fútbol. Porque sin esfuerzo no hay lujos. Hay que hacer muchos sacrificios. Un equipo europeo quiere que juegues para ellos. ¿Qué equipo es? No sé de dónde sacó ella que nosotros estábamos poniendo un personaje. Ustedes ya han visto la película y no, nunca, nunca. Jamás yo me he comunicado con ella. Solo recibimos nosotros una carta notarial. Además, de hecho, en el acuerdo, obviamente, Melissa nos habla acerca de un acuerdo que ellos tienen. Que la película está aparte de eso. A una semana del estreno de la película ya está la polémica. No queremos imaginar qué pasará el día de la band premier. Obviamente queríamos centrarnos en la carrera y el crecimiento futbolístico de Jefferson y no entraba. De hecho, nosotros lo que hemos planteado acá son mostrar también los excesos de Jefferson, los autos lujosos, también con las chicas. Hay unas chicas que salen en la película, pero no se desarrolla ningún personaje. Todo es totalmente superficial. ¿Acaso la Yaja canta el tema principal de la película? Esas son especulaciones, ¿no? Igual que han dicho que Yajaira canta la canción y no es cierto. Pero sí su banda, ¿no? Canta Brian, es uno de los integrantes de su banda. Pero no la canta Yajaira. Pero no la canta Yajaira. Ya le preguntaremos a La Foquita el día del estreno. Cambiando de tema, Jefferson Farfán. Además, no puede ser ajeno a la tragedia que se suscitó en Villa El Salvador. Mucha fuerza a toda la gente linda de Villa El Salvador, mi barrio. Está pasando un momento muy duro. Estaré atento. Fuerzas, Villa. Una tragedia. Una pesadilla que no hay cuando termine. La Focita La Focita